Muchos ya tuvieron la dicha de ser padres, pero solo algunos han disfrutado el orgullo de ser llamados abuelos. A pesar de su ruda apariencia, las estrellas del rock conviven amorosamente con sus nietos. El ex Beatle Paul McCartney ya es un experto y es que tiene nada más y nada menos que ocho nietos. El último en llegar a la familia fue Sid en 2011, fruto del amor entre su hija Mary y el guionista y director Simone Abel. El líder de Avery Smith, Steven Tyler, de 65 años, tuvo cinco hijos. Sin embargo, solo tiene un nieto, el pequeño Milo, hijo de la actriz Liv Tyler. La leyenda de la música Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones, tuvo siete hijos. A sus 70 años, Jagger ha obtenido el título de abuelo en cuatro ocasiones. Y no solo los rockstars disfrutan a su familia. A sus 87 años, la reina de Inglaterra, Isabel II, tiene ya ocho nietos y tres bisnietos. Incluido el príncipe George Alexander, hijo de los duques de Cambridge, quien nació el 23 de julio pasado. También hay abuelitos que han logrado forjar parte de la historia. Tal es el caso de Nelson Mandela. Sus seis hijos e hijas le regalaron 17 nietos y 14 bisnietos. Proyecto 40